Desesperado y con mucha angustia, así llegó el corosalero Willy Martínez Díaz al Canal 12 para denunciar que la EPS Mutual Quibdó ha desatendido a su padre, que lleva un mes internado en una unidad de cuidados intensivos. Está requiriendo una remisión a Bucaramanga porque recayó el trasplantado de corazón. Y hace un mes estamos esperando la remisión y no han respondido. Hemos recurrido a tutela, desacato y a lo que hemos podido. Y no han mandado respuesta. Dice que la respuesta que recibe de la EPS Mutual Quibdó es que no hay contratación. Mientras tanto, la salud de don José Martínez Rambaut desmejora. O sea, ahora mismo está estable, pero hace unos días estuvo mal, porque hace un año que no le mandan medicamentos. El grupo élite de la salud de la Secretaría de Salud de Cincelejo le hace acompañamiento a este caso. Trenoticias para estar bien informado.